Las aúpo las dos y me cruzo para el parque. Como estaba Elena, como que estaba excitada por tantos chicos y demás, la quiero poner en la parte de las hamacas y nada, pataleaban. Entonces digo, bueno, vio el tobogán, quiso ir al tobogán. Pero fue inmediato, yo recién me había puesto la mochila, recién estaba acomodándome la mochila, las llaves. De ahí vamos caminando hasta la zona, ahí vio el tobogán entre medio, entre las hamacas y el tobogán. Vamos caminando por ahí y estaban las dos juntas. Estaba Sofi y Elena, que recién caminándose, bueno, medio que caminábamos a la par. En eso veo a estos dos perros que yo no conozco de razas, entonces después me dijeron que era un pitul y un dogo, que obviamente que sé que son conocidos porque tienen una capacidad de ataque o son letales, entonces bueno. Pero yo la verdad que como si hubiese sido algún otro perro callejero, la verdad que no le di bolilla. Entonces paso y estaba a unos 30 centímetros Sofía y el perro empezó como a querer salir de, estaba con correa, con el, estaba sentado el dueño. Dice, no te preocupes, están jugando. Pero yo viste que uno medio como que está ahí dudando, ¿qué hice? Lo primero que hice fue agarrar a... ¿Alzama? Sí, exacto, agarrar al petardo de mi hija y voy a agarrar a Sofi. Entonces se le sueltan los perros y el perro marrón, que creo que es el pitul, que fue el que agarró a Sofi, primero me salta a mí. Que eso yo, después, viste cuando después te viene la imagen, porque yo me había quedado con la imagen, con la imagen del momento ese. Pero no, después cuando estábamos hablando con, que me fui a la casa de mis papás y demás, bueno, por un tema de que estaba, como mi marido no estaba acá en Bahía, me había quedado un poco choqueada y dije, bueno, me quedo allá. Y recordando, ahí fue cuando recuerdo que el perro me saltó primero a mí, que yo estaba con él, que recién la había agarrado, o sea, viste cuando la agarras así que te quedas acá, me salta y ahí me agarran de atrás y me dicen, no te metas, me dice una chica que estaba justo ahí, que vio la situación. Que bueno, si, la verdad que yo no tomé datos, no tomé nada, me fui a hacer la denuncia y obviamente que después le dejaron unos números a mi papá, que fue cuando vino a socorrerme para salir de testigo y demás. Entonces me agarran de atrás y ahí veo la situación, donde se hace un enjambre, me la agarran y bueno, y ahí fue cuando no la soltaron hasta que no vio que no respiraba más.